Benjamín Alfonso, actitud, experiencia cuasi nula, vamos a ver qué sale, es lo mismo que una fortaleza, es mi sensibilidad, capaz que algún día me va a darse medio cruzado, sería perfecto. Previa estratégica, es lo mismo que tengo en una laguna, no pensé en nada, no tengo nada planeado, así que vamos a ver qué sale. Gracias por ver el video.